Detectar el cáncer de mamas a tiempo es crucial para un buen diagnóstico. En este escenario es importante contar con todos los elementos técnicos para realizar la detección preventiva de esta enfermedad. Y esta tecnología ya se encuentra presente en la Araucanía. Se trata del primer mamógrafo en un centro de atención primaria de la región, el que estará ubicado en el Cefam de Pedro de Valdivia, el que no solo beneficiará a los vecinos del macor sector, sino que a todos los habitantes de la capital regional. Importante inversión sin duda, una muy buena noticia para todo nuestro sistema de atención primaria de nuestra comuna de Temuco, donde hoy día instalamos este mamógrafo acá, en el Cefam de Pedro de Valdivia, en que nos va a dar cobertura para toda la comuna. Hay más de 7.000 personas en espera de este examen, que esperamos podamos desarrollar la mayor velocidad posible con el propósito de entregar los diagnósticos correspondientes en forma oportuna. O sea, en cualquier tipo de sospecha de una patología maligna, y en especial de una patología maligna de mama, el poder tener el examen rápidamente y un diagnóstico oportuno va a favorecer lo que es la sobrevida de las pacientes largamente. El equipo estará ubicado en dependencias de este centro asistencial. Tuvo una inversión que bordea los 150 millones de pesos, permitiendo disminuir la lista de esperas para realizarse este examen en la región. Nuestra postura fue darle esta posibilidad a nuestras mujeres de Temuco, dependiendo de los Cefam de la Municipalidad de Temuco. Ya se ha dicho, el actuar a tiempo con un diagnóstico oportuno evita definitivamente la mortalidad de las mujeres. Y eso es lo que al final nos tiene que importar. Por eso es una invitación a hacerse el examen preventivo en la edad que corresponde. En su marcha blanca, 62 mujeres ya se han atendido con este equipo y se espera a que en las próximas semanas esté 100% operativo, llegando a más personas con este examen. Bueno, sí, porque yo estaba esperando la mamografía del 2018 y tuve la oportunidad de hacérmelo ahora. Porque todas las mujeres tengo que hacerlo eso, porque a veces, como yo tengo mi esposo mal, ser mito que tiene el... ¿cuánto se llama? Este, oxígeno, oxígeno independiente. Entonces, esto me ha hecho bien, porque yo no tengo los médicos para hacerme la mamografía. Este avance para el Cefam de Pedro de Valdivia no solo permitirá entregar un diagnóstico preventivo del cáncer de mamas, sino que también lo hará en un lapso no superior a las 72 horas, mejorando de esa forma la calidad de vida de las mujeres de toda la Araucanía. ¡Gracias!